Y aquí tiene. Gracias y vuelvo pronto. Hola. Hola. Quisiera hacerte unas preguntas sobre este cereal para desayunar. Ah, sí, sí, sí. Una caja de Trix. Así es. Tengo entendido que Trix es exclusivamente para niños. ¿Es correcto? Eh, bueno, dicen que Trix es para niños en los comerciales. Ajá, ajá. ¿Y eso lo impone la ley? Eh, no que yo sepa, ¿no? ¿Y si compro estos Trix? ¿Tendré problemas? No, no, no. Usted va a estar bien. ¿Y te queda claro que yo no soy un niño? Eh, sí, sí. Creo que lo puedo decir, sí. Ok, los voy a llevar a mi apartamento. Ah, sí, sí. Por mí ya está bien. Y, eh... ¿No me van a seguir? Eh, no, no. Es que no tenemos presupuesto para eso, ¿no? Oye, no olvidaré lo que hiciste por mí hoy. Eh, yo prefería que lo hiciera. ¡Ay, santo cielo! ¡Hijo de tu osa! ¡Jurona! ¡Hijo de tu osa! ¡Y grande es tu osa! ¡P